Bienvenida, gente. Ay, güey, ahora no traje chiste, ni lo pensé, güey. Entonces, gente que nos está viendo, sean ustedes. Ya no sé ni qué pedo. Soy Frank Martínez y conmigo está Dexman. Y esto es Laura Carrana, episodio 75. Hoy empezamos sin chiste porque no lo pensé. Tengo calor. Pinche clima loco, güey. Amaneció con un aguacero. Pero, ¿cómo estás? Bien, bien, mira. Aquí, ya dándole, dándole duro contra el muro. Día lluvioso. Día lluvioso. Hoy es la Laura Carrana original sin pizza rimados. Ah, no es cierto. Eso pasa, güey, cuando no llegas, güey, al jale. No sabemos dónde está. A lo mejor se cayó el internet por la lluvia, güey. Ustedes, ustedes no lo saben, pero pues Melvin ya tiene nuevo trabajo. Cambia más de trabajo que de novia. Puta, güey, no mames. Fácil, güey. Pero pues aquí, aquí estamos como cada semana, gente dándole, machín, dándole su, su, su bonito video podcast, su bonita programa de, de entretenimiento. Tenemos aquí luego, luego un comentario, dice Alberto Favela, me acabas de decir, rimado. No, señor Favela, usted ha estado de invitado en Laura Carrana, en algunos huracachismes, en algunos, ¿cómo se dice, güey? En algunos episodios. Aquí ha estado Favela. Dicho Favela, luego nos acabamos de decir, que se iba, güey, a, no sabemos dónde. O sea, ahorita vengo y ya le mando un mensaje. Ya despido del show, ya no me voy a conectar. Sí, güey, bien raro. Pero qué bueno, qué bueno que está aquí, señor Favela. Bienvenido al chat. Y pues hoy les traemos las noticias fresquecitas. No hubo muchas, güey, creo yo que esta semana. Mira, dice Marcela Llerana, saludos a Melvin Llerana. No está, señora. No está, el día de hoy. El día de hoy no anda, Mel, no ha llegado. Si usted lo ve. Dice la señora. Háblele, despiértelo. O a lo mejor este cabrón le dijo, le dijo a la señora que está con nosotros, güey. Y a ella, y a ella se le cayó la mentira, güey. Eche Melvin, güey. Despiértelo, señora, seguramente no está dormido. Cuadren sus historias, gente, porque luego así pasa. Y ya tu esposa te regaña porque no estás en un lugar. Y cosas así, güey. Pero hoy tenemos el episodio de sospechosamente similares, pero antes de atendernos de lleno, vamos con una noticia rápida, mi querido Dexman, que hubo en el norte del país esta semana. Se dio el tercer aniversario de Caos y en la lucha estelar se iba a disputar el campeonato de Caos que había dejado vacante Dr. Wagner. El Melvin necesitaba de mandar un mensaje por WhatsApp que dice, ahí voy, vergas. Ya lo fueron a despertar. Muchas gracias. Ya le estamos, ya le están. Ya le fueron a despertar, güey, su mamá. Y en la lucha estelar se disputaban el campeonato Diamante Azul, a Rey Escorpión, Conan Big, a este Fresero Junior y Demonio Infernal. El campeonato se lo dan al buen Rey Escorpión. Así es. Por ser en el norte del país, el favorito estaba pues ahí Conan Big, ¿no? Pero yo no vi la lucha, pero vi varios comentarios de aficionados que estuvieron ahí que dijeron, pinche lucha horrible, güey. Para esto pagué mi boleto. Conan Big y el Fresero Junior nomás haciéndose pendejos abajo del ring, güey. Dicen, no mames, pinches güeyes nomás vinieron a robarse dinero, cabrón. No hicieron nada, pinche lucha estelar aburrida. ¿Siempre dónde conocieron? ¿Supiste, güey? Porque según Roberto Figueroa iban a rentar el estadio de no sé quién, vergas. Y puras mamadas de esas que le gusta decir al señor. No, no sé, no sé dónde, dónde fue exactamente la localidad. Este, pero, pero sí, este, yo la semana pasada había dicho que estaría, hubiera estado chingón que ganaba Conan Big por toda la polémica que se iba a hacer. Este, pero pues al parecer no hizo nada. Por ahí, este, habían comentado que iba lesionado, entonces a lo mejor por ahí no se quiso arriesgar tanto el señor Conan Big. Fresero, Fresero, pues diciendo declaraciones que le iba a partir su madre y que no sé qué, que le iba a retirar y al parecer no le hizo nada a Conan Big. Así que pura boca del señor Fresero. Y pues de allí en fuera, les digo, no vi la lucha, no la, no la transmitió en algún lado como para comentarla. Yo me vi guío por los comentarios de la gente que estuvo ahí. Gana el señor Rey Escorpión y aquí el debate es, ¿crees que le hayan dado el campeonato de caos porque le dice, porque va a perder su cabellera próximamente el señor Rey Escorpión? Yo creo que sí, y va a ser el inicio para que Rey Escorpión ya se vaya saliendo de triple A, güey. ¿Crees? Siento que como que Independiente le tendría más foco, ¿no, güey? Como lo que le pasó al Diamante Azul, güey, que se salió del consejo y pues ya lo ves en todos lados, ¿no, güey? Pues yo creo que le va a pasar algo así a este cabrón, güey, porque pues también. Por todos lados al Diamante Azul, güey. Sí, güey. Chingo de tiempo y nomás no, ¿cómo se dice, güey? Nomás no, pues no, no hacen nada ahí entre, creo que está muy desaprovechado, güey. Pues es campeón de tercios. Pero. No sé, güey, pero sí, yo creo que ya están anunciando el resultado porque también entre semana salió que el hijo de Wagner, güey, estuvo retando a, estuvo retando a Psycho, güey, que quiere la revancha. Entonces yo creo que están anunciando ahí el resultado, güey, de que quién va a ganar esa pinche lucha. Realmente, no, no. Y sorprende que Y normalmente, normalmente se manejan así, ¿no? Porque siempre les dan algo antes de perder. No sé si recuerdas que a Wagner le dieron la caballera de Jeff Jarrett antes de perder la suya, contra Blue Demon. Así es. Y siento que también por ahí va, güey. ¿Mander? Claro, cabe destacar que Wagner era el campeón, güey, de Chaos, güey. Que ya lo habíamos platicado en otros episodios, que bueno, creo que fue el Melvin el que dijo que a raíz del COVID le quitaron el campeonato y fue ahí la disputación de este. Fue ahí la disputa. Entonces, pues yo creo que por ahí va que le hayan dado el campeonato a Rey Escorpión. Siento que sí, este, que sí ya está un poquito cantada la victoria de Psycho. A pesar de que Rey Escorpión diga que va a acabar con los mitos y que va a acabar con eso de que los favoritos nunca pierden. Yo creo que en esta ocasión el Rey Escorpión se va a quedar pelón otra vez. ¿Has visto las promos que han estado subiendo los de AAA, güey, entre Psycho Clown y Rey Escorpión, güey, en las casas de cada quien, güey? Y van y se pegan. Fue a su casa, güey. Fue a su casa de Rey Escorpión de Psycho, güey. Puta, lo mala actriz que es Goya Kong, güey. No se la crees por un minuto que sea asustada, güey. No se la crees, güey. Si hubiera estado de huevos, si hubiera sido una gran referencia, güey, que estuvieran platicando en una fuente y al final Rey Escorpión aventara a Psycho Clown adentro de la fuente, como le pasó a mi querido Super Porky en aquellos promos. No, mames, este... Antes de seguir, güey, tenemos invitado especial en la casa que su señora madre nos es favor de irlo a despertar porque, como buen Generación Z, estaba dormido el señor. Con ustedes, Melo y Yerena. Estaba muy cansado el señor y eso que platicó y barrió nomás, güey. Hazme tú el chingado, por favor. No le pasa, güey. Ahora mi amigo Andrés que rechaza trabajos porque ahí sí me lo cagotea, pero él, dos, tres horitas de trabajo y se queda jetón. ¿No les pasa que ponen la esquina podcast y se quedan dormidos? ¿Estás diciendo que la esquina podcast es un programa aburrido? No, nada de eso, o sea... Si quieren patrocinar el podcast y tú con tu pinche malavendimia, chico. Y tú con tus mamadas de... Primero Dexman y yo les quiero dar la mención, güey, gratis. Y ahora que ya están pensando en patrocinar que ya está a decir, a cagarte en su cara... Qué pinche programa aburrido y no sé qué, güey. Es que la voz de Máscara Mágica me arrulla y me quedé dormido. Y me quedé dormido con el mismo, güey. No escuché ni el mensaje ni nada. No, no, no. Si no... Gracias, güey. Cristian García, saludos, gente. Un abrazo a Bacamundos, queretano. Se me chenqueño. Se me chenqueño, güey. Se peleó con la señora de los tacos ahí en Querétaro, güey. Si güey la señora está en putiza y tú llegas bien vergas, pues no, güey. Hay alguien que espere una buena lucha de Conambique, los regios. Los regios siguen esperando una buena lucha. Los regios, los regios todos, yo creo que el favorito era ese güey para ganar el campeonato, güey. Ahí está, güey. Puede ser, puede ser que de aquí se dé una especie de rivalidad. Digo, ya la vía, ¿no? De Conambique Fresero. Pero puede ser que ahora sí llegue a un reto del Cabelleras o algo así, ¿no? Pero yo no creo que ni los regios estén en una lucha de Conambique. Ya como que es su diversión, güey. Es su Samuel García, ¿no? Güey, hicieron a Samuel García. El Samuel García de la lucha libre, güey. Sí, güey. Es cierto, güey, no esperes mucho, sí. Dan chamba, sí. Son el principal motor económico del país. Y lo que quieran, pero no mames. Hubiera estado de modo que Samuel García hubiera hecho una promo con Conambique, güey. Ahora es que estuvo en campaña, güey. Híjole, güey. No creo, güey. Hubiera sido mala publicidad para él, güey. H. Lope, aquí ponen rolas y no. Entonces, no, no, porque se quedan dormidos, dice Melvin. Rey Escorpión haciendo un averlo en triple A, nada relevante, Cristian García. Pues sí, güey, es lo que te digo, ¿no? Es lo que te digo, güey. Rey Escorpión le dieron el campeonato de Cavs porque le dijeron, güey, vas a perder tu cabellera, güey. Como lo, es lo que te digo, que cuando le dieron la caballera de Jeff Jarrett a Wagner, güey. ¿Por qué? Porque iba a perderla, güey, contra Blue Demon, güey. Ay, güey, sí, o sea, no sabes, pero háganlo más discreto, güey. Digo, ya sabemos que va a ganar Psycho Clown, ya lo sabemos. Pero, ay, no sé, güey. Yo siento que, te digo, ahí va a ser el brinco ya de que Rey Escorpión se haga de triple A, güey. ¿Crees? Sí, güey. ¿A dónde va? Iba a conmigo completo a Independiente, güey. Le decía al Dexman que puntualmente llegó al programa, güey. Que, pues, le va a pasar como a Diamante Azul, güey. Que se salió del consejo y está en todos putos lados, güey. O sea, a lo mejor hacía el rey Escorpión. Ay, no creo, güey. Le va a pasar un averno, güey, que nomás ahí anda reviviendo viejas rivalidades del consejo, güey, independientes. Donde a nadie les importa. Oye, vieron que... Dabo, güey. ¿Vieron que Fabi Apache llegó de integrante con la Freak Family, güey, de los independientes? Me saqué de pedo, dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué está en una facción independiente Fabi Apache? ¿Estás diciendo que la campeona reina de reinas posiblemente sea independiente? No, no lo sé, pues, llegó, güey, a atacar a... A este ciudadático y a Charlie Manson, güey. Porque incluso fue en esta semana, güey, que se dio una lucha entre Lady Shani y no sé quién más, güey, contra Jesse Ventura. Ah, Lady Shani y Mamba contra Jesse Ventura. ¡Anda! Contra Jesse Ventura, que bendito sea, ya le dieron contrato en IWR. Se piche a Melvin, ¿no? Se piche a Melvin, ¿no? Yo, 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 efecto Figueroa, güey, yo vi, güey, que le dan su contrato, güey. Ay, pasó, te da dos cosas a pensar. O ten, por lástima que se te murió tu maestro, tu compañero, o ten, mataste a tu compañero que estaba peleando el otro contrato, se ahogó misteriosamente, y te lo ganaste tú. Solo había un contrato y tú sobreviviste a la prueba, entonces, tú pasaste la prueba. Son malos, güey, ustedes, nunca pensaría eso. Si un día yo me muero, no, no pensaría que ustedes me mataron, güey. O sea, imagínate, no, 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 yo no lo pensaría. Yo sí, güey, yo sí, si yo me muero. Hubiera, imagínate, que era por la visibilidad de un especial de Netflix, ¿no? Y me muero a la verga. Y se lo dan a, y se lo dan a alguien de un club, de alguien de aquí, güey. No, pero, sí, me mataron a la verga. Si se lo dan a Dexman o a Melvin. A este, a este Guillermo. Si se lo dan a Melvin o a Dexman, pues dices, ah, se lo merejen. Si se lo dan a Joel Elbrochas, güey, pues, ahí sí, güey. Arroba, arroba Joel Elbrochas, contesta los mensajes de WhatsApp. Porque mañana, tal vez, vayamos a Querétaro, tal vez. Ahora hay que ir al Camerino a despertar al Rockstar. Así es, mi querido Cristian. Ya, ya se mamonea, ya se mamonea este, güey. Ah, no, güey. Ya desde que tiene nuevo, jale. Pues es que no vieron que estaba ahí. Acá está lloviendo aquí, güey, ya está lloviendo. ¿A poco, güey? Acá no, acá no. Sí, güey, está lloviendo. Trick Family, ¿qué clase de bizarros son estos? H López, te odio el problema. No es cierto, Máscara Mágica, está bien entretenido. Me quedé dormido como a la media hora. Ya se le subió la fama a Yerena Lástica. Exactamente, ya se le subió. Supuestamente el 26 de este mes, ya en pocos días, se va a estrenar a través de Stand Up Celaya, me parece. El roast que hicimos con Macario Brujo, aquí los comediantes de Celaya. Y ahí se va a entender que Melvin es la futura promesa. Era, era, era la promesa de la media sarayense, ahora ya hay como 17 nuevas promesas, ¿verdad? Pero sigo llenando shows de perros, haciéndolos enojar porque no venden nada, pero sigo llenando shows de perros. Ni vas a ir, mamón. Arellano no se animó a venir a trabajar a Querétaro. Cristian García es muy mainstream trabajar para Andrés Arellano. Es mi nombre. Ni fue lo que me viene. Ya ves lo que provocas, güey, ya no nos van a patrocinar el podcast, güey. Ay, perdón. Se la hizo de perro a una dueña que vende tacos porque se quemó el Melvin, güey. ¿Qué pasa de verga esa dueña, güey? Cristian García lo esperaba de Frank, pero nunca de Melvin Yerena. No, es que yo no soy mala, güey. Soy un puto amor. Frank solo va a buscar el patrocinio de Panam. Ojalá. A ver, ojalá ya hasta retuitearon, retuitearon tu foto, ¿no, güey? Sí, güey. Ya, perdón. Estos son otros. Y allá arriba están otros. Junto con la de otros veinticinco güeyes que también robaron a Panam, pero la retuitearon. Ahí está la mía. Ahí está la mía, que fue. Los juegos del hambre comienzan. Panam. Panam es la mystique de Frank, güey. Así, mero. Lo tuiteas, lo etiquetas y nunca no llegarás. No sé. Nada más te da like y retuitea ese pedo. Yo sí voy a tener mi patrocinio Panam. Y llega otro camarada, yo también. Ah, perro. Frank queriendo ser inclusivo. Dexman odia las menciones. Y Yerena ya se le subió a la fama. Somos una mezcla bien rara de sabores, mi querido H. Lope. Aquí hay de todo. Que no se diga que no hay inclusión, porque hay de todo. ¿No creen que Melvin se parece al vago de Fabi Apache al cuervo? Jerry Locatero. Al vago. Al vago de Fabi Apache al cuervo. Al vago de Fabi Apache al cuervo. Al vato. No, no, no. La verdad es que yo decía al vato. Al vato. Pues yo diría que se parece a cualquiera de la cuervo. ¿Te parece al cuervo, güey? Sin maquillaje. No, le veo más como al picudo, güey. Como al picudo, güey. Si hubiera dos contratos para principiarte todas las semanas en la caja popular y los tres fueran a la playa, ¿qué pasaría? Yo no sé nada. Híjole. Yo tampoco. Yo he sido más veces a la playa, güey, creo. Ustedes, el que ya ha vivido más en el éxito, tú te vas a la... Tú ya probaste esas mieles, tú ya muérete a la verga. A veces si viene una proleta. Pues estamos en eso, estamos en eso. Estamos en eso, güey. Oigan, y aparte... ¿Qué más? El peor... Espera, el peor es el de la historia en la oración. A la chingada. Ay, güey. Y ahora tocando el tema del programa del día de hoy... Ah, dime, échale, échale. Me va a ocurrir, güey. Sería más creíble que al Frank le pasara un nariz negro que a nosotros. Lo podemos hablar y decir, no, el vato se espantó y se fue corriendo, que lo perseguía el diablo y se ahogó. Que veía todos el güey, ¿eh? Sí. Tiene sentido... Está, aquí está, aquí está grabada la evidencia de que tú le huyes mucho a ese pedo, entonces podríamos decir, no, pues es que ese güey, que según sintió malas vibras, que según sintió malas vibras... Según sintió malas vibras ahí viendo los nahuales... Y se aventó... Y se aventó... Y se aventó... Y le apareció el cajero automático y empezó a correr... Cállate, lo sé, güey, no, no, no. Un nahual que se convierte en cajero automático en vez de animal... Ya chinga tu madre, güey. Un nahual que se convierte en mi mujer volviendo mi celular, güey, eso sí me va a dar un chingo de... Vámonos a la verga de aquí, güey, ya no quiero estar en este mundo. Ay, ya. Pero... Entonces, échale, échale, Franco, lo que teníamos preparado para el día de hoy. Pues hoy, vamos a tener... Personas, me mama decir, damos caballeros, porque qué tal si alguien no se identifica ni como dama ni como caballero. Entonces, gente de internet, hoy les traemos a Melvin. Melvin Yerena, Melvin Jones, hashtag Melvin Jones, se llama. Para que no me cale la luz del foco en los ojos, güey. Que no se te vayan a hacer verdes, desgraciado. Pero hoy les traemos el tema sospechosamente similares. Luchadores que creen, no, la verdad no estamos seguros, no estamos seguros, güey, que se inspiraron en otros para poder sobresalir, poder presentarse. Así que, gente de internet, déjenos en los comentarios los luchadores que ustedes se acuerdan. Yo quiero empezar con el caso más común, que son la... Bueno, la original Parca. Y todas sus ramificaciones. Por ejemplo... Elia Park. No, bueno, Elia Park fue la original, ¿no? Él es la auténtica Parca. Que de ahí sale La Parca, no sé, Super Parca, La Parca Negra, La... ¿Parquita? La Parquita. Super Parca, güey. Super Parca, güey. ¿Ya le dijiste, Dan? Super Parca. Sí. Sepultura, güey. Es un luchador, creo que, de Centroamérica. Su máscara es igualita a la de La Parca, güey. Creo que sí sepultura, pero tiene una S, güey, aquí en la frente. Ese no es un... Es un grupo de... También es una banda de... Vergas, matachistes de mierda. Este... Y pues, qué irónico, ¿no? Que La Parca sepultura... Ah, no, es cierto. Ájale, ájalo. Ájale. Es Sepulcro, güey. Sepulcro, no Sepultura. Sepulcro se pirateó de mala forma la etapa de La Parca. Pero, pero, o sea, yo siento como que La Parca es como el luchador más clonado y más copiado, a pesar de que salen sus... Ahora sí que sus personajes que conoces como... Con permiso, cierto permiso, ya sea La Super Parca y L.A. Parque, pues es una variación, pero hay de Parquitas, hay un chingo, Parquita, la Parquita, Mini Parquita, Super Parquita, Mini Parquita, hay demasiado... La Parquita Negra. Ajá, La Parquita Negra, y todavía... También hay Parquita Negra, verga, güey. Sí, güey, son los que tienen... Es bueno... Y a eso súmale, y a eso súmale, güey, los hijos, güey. Por ejemplo, están los chicos de L.A. Parque, güey, está este hijo de... De La Parca, que ahorita, pues, Oscar es la momia, pero yo no dudo que en algún momento ya sea La Parca Junior, güey. Este... La Parquita Junior. La Parquita Junior. Creo que yo sí llegué a ver en un cartel, güey, así como... Hijo de La Parquita o La Parquita Junior, es así como de, güey, ya de tu mini tuviste... Tuviste un junior, güey, estás cabrón, güey. Hijo de La Parquita, verga, güey. O el brazo, el brazo cuando salía como la puerca. Hijo de La Parquita, güey. No recordaba, güey, La Puerca, El Ingordable, Latin Boiler, La Brasa... Ay, güey. Sí, güey, se mamó, güey, ofendiendo a varios... Ah, se fue a dormir. También uno... También uno muy famoso, el de Octagon y Pentagón, ¿no? Fíjate, es justo... Trapartes. Venta haciendo su versión de Pentagón Junior y triunfando por el mundo. Todo empezó por eso, ¿no, güey? Porque la ruta quiso hacer como esas versiones de Octagon y Pentagón, güey. Sí, de hecho, pues, era como para tener, darle su rivalidad a Pentagón. Digo, a Octagon, con este personaje. De hecho, en lucha Underground, güey, sacaron a un Hexagón, güey. No, hombre, pues, ya... Duodeca de Drogón, güey. Es que el Hexagón era este... Australia en Suicide, pero creo que nada más salió una vez y fue cuando ya estaba Lucha Underground en las últimas y ya no hicieron nada con ese personaje, pero llegaron a presentar a Hexagón, güey. Pero... No, pues ya no puedes acordar todas las pinches formas geométricas que hay, güey. Triangugón, Cubogón, Cubón, Pentagón, Hexagón... ¿Cuál sigue, Mervin? Suena... Suena... Justo iba a decir, eso suena como pinche Digimon, güey. Cubón, Cubón es un Digimon, güey. Que te usa el cráneo de su madre muerta. Ese es Cubón. Ese es Pokémon, pendejo. Por eso te estoy diciendo, es Cubón, sí, es Cubón. Pero esa, o sea, la contraparte original pues era siempre para exaltar a Octagón, darle las rivalidades y darle las más caras que era la vieja confiable de Antonio Peña, crear la contraparte de los luchadores más populares. Pero si no, pero ahorita que hicieron a los juniors, si no fuera por Conan y el perrito guayo, Penta no hubiera triunfado. ¿Crees que no hubiera despegado de esa manera? Mira, dice Jerry Lucatero, Monster Abyss, la copia de Pirata Morgan. Yo creo que Monster Abyss va más al My Kind, que era este... Mick Foley. Mick Foley, güey. Yo creo que va más por ahí, güey. Más My Kind. Me recuerda más al My Kind que a Pirata Morgan, güey. Es que era como que de sus inicios y era la contraparte en imagen y ya cuando estaba en TNA era como que la contraparte de Kane o algo similar. Es que ustedes son malinchistas y por eso no pueden ver a alguien de la extranjera compiéndole a alguien mexicano, güey. No, o sea, yo simplemente digo que no se me parece tanto al Pirata Morgan, güey. Pero regresando a la de Pentagón, güey, sí tiene sentido porque si lo hubiera manejado solamente la triple A, güey, no, güey, ahí seguiría, güey. Y ya incluso esto hubiera despegatado. Le hubieran quitado la máscara de burlada, güey. Pues ahí sigue Mamón, es campeón de parejas. Pero no con la trayectoria que ahora tiene, güey. Bueno, no, güey, ahorita ya. También hay... Pues de hecho, recuerdan en su debut, tenía como la indumentaria clásica del Pentagón, güey. Ya después ya le fue cambiando. Nomás como que era la madera moderna, igual que Octagón, que eran los detalles en la cinta, güey, y en la máscara. Pero yo siento que ayudó un tío que Octagón saliera de pedos en triple A, como que retrasó darle el push a Octagón, güey. Después vieron que Perrito y Conan lo estaban cuchando bien, le ayudaron a que demostrara sus habilidades. Y dijeron, ah, vamos a darle recién que tenemos un Octagón nuevo y que darle el push a este güey. Pero ya vieron que... En esta semana, viste que Calixto, Samurai del Sol, tuiteó una foto, güey, viendo a Pentagón diciendo cuentas pendientes, a un pedo así, güey. Y ya sabes, las páginas mamadoras. ¡Uy, se viene más caro! Exactamente, güey. ¡Efecto Figueroa! Oye, de unos que también se parecían mucho al personaje, que era este, lo mencionaban antes en el chat, antes del programa. Intocable y Alan Stone, pero ¿quién fue primero, güey? Según yo, fue Intocable, ¿no? Fue Intocable, güey, Alan Stone. Exactamente, güey. Porque Intocable ya existía en triple A, y fue después que llegó la Universidad de los Guapos, de los Guapos VIP, güey, que era Zumbido, Scorpio Junior, Shocker, y traían a Alan Stone. Entonces, pues, Alan Stone estaba mamadillo, medio carita para Antonio Peña, y pues dijo... ¿Era Degnis, no? ¿No era Degnis el que estaba en la universidad? No, no era Alan Stone, güey. Eso es como estaba viendo ayer en un video. ¿O qué es que también la Pinchilla de la Universidad de los Guapos tiene más miembros, güey, que stand-up celaya, no mames? Oye. Ya cualquiera era la Universidad de los Guapos. Según yo, nomás somos nosotros y Favela, pero quién sabe, quién sabe ya. Ya no, uno no... Te subes una vez cada tres años y ya pones tu foto de perfil, haciendo las cosas... ¡Amanecimos perras! ¿Para qué me despiertan? ¿Para qué me despiertan? Sí, cuando cambió su gimmick y se tirateó de Chrome, dice Christian Kahn. Pues sí, fue como que la base. Ahí te va recordando a Luchador Gringo, Interragiado, Goldos y Polvo de Estrellas. ¿Qué fue primero? ¿Polvo de Estrellas? No, fue primero Polvo de Estrellas, ¿no? ¿A poco, güey? No sé, no sé. O sea, el personaje como... El personaje tal como Goldos... ¿Fue qué, en ECW? ¿En ECW? No recuerdo, güey. No sé, no recuerdo que se parecen. Es que ese güey... No sé, sí. En ECW era... Pero no... No era Goldos hasta que llegó a... WWF, güey. Pero ponete un 94... 93... La gente que nos está escuchando... ¿Y cuánto crees que tiene el pinche Polvo de Estrellas duchando, güey? ¿Ese güey está bien ruco también? Ha de tener un chingo, güey, pero a lo mejor... Salía nada más... Pintado de otra manera, o salía como My Flowers... Y hasta que vio a Goldos, le copió, güey, porque esta es la peluca, güey, lo dorado. ¿My Flower era otro, no? ¿Era el mismo güey? No era otro. No, no. Pero My Flower nada más salía así con una estrella. Y es que es por... Pero My Flower era de los vatos locos, ¿no? Ah, que imitaba al integrante de Kiss, güey, por eso la estrella. Pues todo, güey, el picudo y el... Pero ya cuando se hizo exóticos, se quedó menos con la estrella, güey. Es que creo que a lo mejor Polvo de Estrellas como que tuvo ese origen... De un personaje diferente, ya cuando se volvió exótico, que salió del clóset de los exóticos. O sea... Se volvió igual que... ¿Qué es lo primero? ¿Recuerdas que en WWE, güey, sacaron un personaje con Kobe Rose que era... Stardust, Stardust, que es Polvo de Estrellas en inglés, güey. Que también... Que igual que... También salía... Ajá, que era como Goldust, güey, pero morado. Chessman inspirándose en Kane, dice H. López. Efectivamente, lo platicamos en el chat. Y sí. Era como que... Era el maquillaje, güey, de Sting, cuando era la NW Wolfpack. Y el pantalón, güey, era... Y los movimientos eran igual que Kane. Que era en ese tiempo en el que comenzaba a llegar la lucha libre de Estados Unidos aquí a México otra vez. Y hasta el cibernético sacó su hogar cibernética, güey. Todos hacían movimientos. Los movimientos... Pues, el... ¿Cómo se dice? El... Sting. Hubo un momento que también se maquillaba como rojo, ¿no? Que se parecía mucho ahí a... A Chessman. Sí, güey, pues era cuando... Era la NW... La NW, güey, es que eran de varios colores, güey. Era la original, güey. Después era como rojo y otro que era como... Azul. Haz de cuenta que como la Rebellión, la Rebellión Amarilla. No, ahorita que dices de cibernético, güey, estaba viendo la lucha que tuvieron... Ese güey, Charlie Manson, creo que era contra Espíritu y... ¿Oz? Era Espíritu Oz y era Deknis y otro güey, no recuerdo quién. No mames. Sí recuerdas que tenía a una especie como de lanza, güey, donde se aventaba y como que los tacleaba. Sí. Sí, güey. No mames. Se la hizo a... A creo que Espíritu, güey. No mames. Es una pinche lanza, güey. Parece que les está dando un abrazo, ya nada más dejan caer, dices, verga, güey. Ya se ve bien mal eso, güey. Ya está viejito mi ciber, güey, ya. Sí, güey, ya. Ya los... Ya no le crees que con eso se van a rendir, güey. No mames, parece un puto abrazo, güey. Oye, güey, si vencieron a Máscara... ¿A quién fue, güey? Máscara año 2000 con un beso, güey. ¿O quién fue sin caras? No recuerdo. Bobby Lashley con un paquetito. Uy, ahorita tocó... Pablo Ortiz, debe existir otra parca si ya se murió el pendejo ese, ya que existe una parca que sí sea buena. Oye, vámonos, gracias, güey. La... El hijo de la parca. Cibernético traía toda la intención de ser Stone Cold. ¿Crees? Sí, hasta hacía la Stoner, ¿no? El cibernético, güey, y todo, güey. Ok, va, güey. Estaba muy cagado. Como 2005, 2006, que volvió otra vez con la muerte de Eli Guerrero, güey. El triunfo de Rey Mysterio en el Royal Rumble. Que comenzó la exposición aquí en México a través de la lucha libre del WWE. Y como que comenzaron a copiar, güey, los... Los movimientos, como que para jalar ese público, ¿no, güey? Que empezó a haber lucha mexicana, güey. Como para que la relacionaran, la lucha mexicana con la de allá empezaron a hacer esto, güey. Porque incluso en el Consejo Mundial, yo recuerdo, güey, que, pues bueno, les llamaban a los movimientos, pues como los conocemos aquí en México, ¿no? La huracarrana, una lanza, un suplex. Y de repente ya veías a Miguel Hinares diciendo que un Black Fairy, los que madres, destruye el hack, la verga. Y yo decía, güey, qué pinche necesidad. Pero, pues bueno, era... De Zacatecan... ¿Cómo era el de la...? De Zacatecan Spear. De Zacatecan Spear. La lanza zacatecana. ¿Qué están hablando en inglés? Ya me perdieron, ya. Dice ayer el lucatero, Charlotte es una copia de Rick Flair, no más porque es su papá. Pues, sí. Pues sí, es como un... Es una Flair, una Flair femenina, un Rick Flair femenino. ¿Había alguna contraparte de Gronda que no fuera el otro Gronda? ¿Jason, no? No, 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 no. Era otro güey, pero así también mamado, con cuernos, pero era gris. Ay, déjame acuerdo, porque no, era Gronda, Ingi... No, Efesto es del Consejo. Ay, güey, sí, sí había uno, güey, que se pintaba... Que ya es Panterita del Ringo. Ya es Panterita del Ringo. Porque nunca nadie pidió esto. No, güey. Ay, güey. Si alguien se acuerda de ese personaje, déjenme en los comentarios. Pero sí tenía su contraparte, güey, este Gronda. Sí, digo, porque sabemos que está Gronda y el Gronda XX, güey, pero pues es lo mismo que pasó con las parcas, ¿no? Por el nombre. Sí. Yo no me acuerdo, güey, que era Jason, la contraparte, porque Jason también estaba grande y mamado. Oh. Yo no me acuerdo de ese que dice Frank, güey. Yo tampoco. Fue con Jason con el que se lesionó el Gronda, ¿no? Que se le aventó la patada desde el esqueleto. Que es cuando le aventó la patada y mocos, güey, se le partió la pata. Ahora, ¿creen que una a personajes inspirados pudieran ser los Psycho Circus en Los Cocos? Sin duda, güey. Digo, cambiaron totalmente las máscaras, ya daban como más bien de la chingada, pero... Pues es que fue... Era como el personaje de los payasos, ¿no? O sea, como que en su momento fue payasos de todo, que eran Los Cocos, que era súper muñeco, que era como un payaso, payaso. Como así, como que renovaron. Sí, es el concepto de los payasos, pero ajustarlo a la actualidad, güey. Pues que ya ves que estuvo mucho pegando de... No sé, güey, que zombies y la chingada, porque lo han dicho ustedes, güey. Antes había Zombie Clown y Killer Crown, güey. Creo que por ahí fue la adaptación, güey. A lo actual, güey, y a lo rudo, güey. Porque los payasos siempre eran como que los buenos, ¿no? Para los niños, para la diversión. Ah, Los Cocos eran rudos, güey, ¿no? Pero no nacieron siendo rudos, ¿o sí? Ah, no lo sé, güey, pero según yo, Los Cocos eran rudos, güey. Yo digo que como lo veo de esa manera, no sé si eran rudos. Yo siento como que a lo mejor nacieron para los niños, que el concepto, y ya cuando, con los Psycho Crown, nacieron como para ser los rudos, para espantar a los niños. Oye, pero, pero, ¿qué me dices de Mil Máscaras y Will Máscaras? Eh, 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 ya lo ha dicho, de Mil Máscaras, güey, que él sí llegó a luchar en África. No duda que por ahí lo hayan visto, y de ahí lo chacalearon al diseño. Es que la tenías en M de Mil, cuando debe de estar en W de... Vamos con los comentarios rápidamente, Pablo Ortiz, Yerena trae una cobija en el brazo, ya se va en la bestia. Es mi hermana que mordió. El Melvin es la copia de Dark Cuervo, dice Jerry Lucatero. Tengo que ver a Dark Cuervo sin maquillaje, güey. A lo mejor sí te pareces, güey. Joaquín Roldán, piratándose a Antonio Peña en su rivalidad contra la legión extranjera. Eso va que hay que exprimirlo hasta que ya no dé leche, güey. Un día de estos, ¿cómo regresa con la legión extranjera? Va a regresar con la legión extranjera en algún momento, estoy seguro, güey. Pero ya no sería como que la legión extranjera ya serían los extranjeros, o el primer mundo. Imagínate que... Va a ser la legión incluyente. ¡Hala! La legión incluyente se va a llamar, güey. ¿Ya cooperaron para quitarle la esfera Shocker de su cara? No, mi querido Pablo Ortiz. Mucho pinche puesto de taco, si no tiene para cooperarse su pinche boca de Shocker, que no mame. Es lo que íbamos platicando el Dexman y yo la semana pasada, güey, respecto a Shocker. ¿Qué no se supone que el consejo como que sí los tiene más asegurados a los luchadores? Pero es que también no mames, el mismo Shocker lo ha contado, güey, de que se operó, güey, y luego, luego, a la semana, al mes, para luchar contra Diamante Azul, y fue cuando le tronó el hocico, que ya no tuvo remedio. Ya como que le dijo. Por eso quedó ya como pinche Popeye, güey. Ya como que el consejo de la derecha ya no mames tú, ya también. Ya esa madre ya no se puede arreglar, ya págala tú. Cuando es negligencia, ya tampoco ni las pólizas de seguro te cubren, tú te dicen, no mames, joven. Pero es que también, ¿de qué se mantiene? Yo no sabía, yo no sabía que ya se había operado, güey. Pensé que ya había sido, pensé que había sido eso de la tienda, hasta después de la... Shocker, güey, se operó para hacerse unos implantes de no sé qué madres en la quijada, y de ahí, pero eso fue antes de su lucha, que donde se chingó. Se hizo una operación de implantes para la quijada, después viene el putazo de Diamante Azul, y ahí como venía resentido de esa operación, fue cuando valió verga todo. Y luego viene esta parte que dice el mes, güey, que pues seguía sentido, y el güey pues quería seguirle, güey. Y él decía, güey, que pues quería trabajar, que porque no es el mismo que te paguen por una función, a que te den una ayuda, güey, el consejo, o vivir de los... Ah, pero pues a mí hay pinche Shocker, güey, que no mames. O sea, yo entiendo que eso es un proceso que se acaba de operar, güey. O sí, pero ese güey es que te hubiera vivido de ser estandopero, de ser chido. Sí, güey, se hubiera seguido en las giras, güey. No le veía nada de nada, güey. Ahí están los vatos locos, güey. Charly Manson, Piccolo, Mayflowers y Nigma. Yo solo estoy esperando que Alberto del Río sea una copia de Mil Máscaras en cuanto al ego. Hoy anda bien pinche Mamón en sus tweets, güey, que es el único mexicano que ha ganado esto, la verga. Sí, ¿verdad? Es el único mexicano que le ha pegado a dos mujeres en el extranjero y ha sobrevivido para montarlo. Mira, güey, aquí Cristian García era algo como Belcebú, otro mamado pintado, es que te digo algo así, güey, era. Tenía algo que ver también con el chamuco, pero era grey chamuco. A ese pinche Frank siempre se le queda grabar, güey, lo del diablo, güey, cosas feas. Por eso pienso cosas raras. Antes de los ricos Circus había otros payasos con máscara de látex y también traían su racha ganadora, pero no pagaron porque traían estatura promedio, estaban panzones y no se las creían. Ay, nada más, es que pinche Morderclown está mamado, güey. Pero pues está alto. Es que relativamente todos están altos, güey. En teoría, güey. Ya se pusieron. No debutaron tampoco. Y eran rudos los payasos porque tenían los vientos malosos. Tiene usted razón, señor Pablo. Los jocos tenían sus así como de triángulo, güey, así como de caricatura, güey. Alebrije también tendrías. Sería rudo. Alebrije tuvo alguna contraparte. No, que yo recuerdo. Monster y Chucky, güey, que eran los, era el luchador normal. No contraparte. No contraparte. Bueno, pero, más bien, bueno, sí, más bien, más bien como parecidos, ¿no? Como los que habíamos estado mencionando. Pero nunca hubo uno, ¿verdad? No. No, ya ves. No, güey, ¿cómo se, cuando se fue al consejo, se llegó, se siguió llamando Alebrije? ¿O fue cuando ya se hizo cráneo? No, fue cráneo, güey. Este, pues, fue por un tiempo y después se cambiaron a cráneo y mije, ¿se llama el otro? Mije. Cráneo y mije. Sí. Te voy a decir cuije, pero es así como se llamaba antes, ¿no? Así era con Alebrije, güey. Psicosis Ripper y Ripper, ¿no? Que era sepulcro, psicosis. Histeria, no se cambió el nombre. Psicohisteria, no. ¿Te acuerdas, güey? Hablando de psicosis, una máscara similar a psicosis. ¿Te acuerdas que pinche Histeria perdió la máscara y la sigue usando, güey? Como si nada. Eso es un denigre en la lucha libre. Sí, güey. Histeria perdió la luz, perdió la máscara hace como dos años, güey. Ajá, contra mí. Y le valió verga, güey. Le vale verga. Es que hay una persona, güey, que no respeta su trabajo, güey. Que nada más va a platicar y hace lo que quiere, güey. Y que no mame, güey. Que llega tarde. Nada más va a barrer. De hecho, de hecho, pues cuando regresaron a AAA que queríamos implementar otra vez la facción de los Vipers, Histeria llegó con máscara, güey. Y ya la había perdido. Ah, qué huevotes. Voy a buscarlo en la página, en la foto final. Para que no olviden que nada más la AAA se chinga conceptos, güey. Ahí te va con el consejo. Pero, ¿te acuerdas de, bueno, ya recordando la máscara de psicosis con los boricuas que se llamaba violencia, güey? ¿Qué era el papá? Es bestia del ring. Es bestia del ring. Ey. Esa era la pinza. Era la misma máscara, ¿no, güey? Que la de psicosis, güey. Ah, no, no, güey. No me acuerdo de esa máscara. No era bestia del ring, güey, pero sí era de los boricuas. Sí, era boricuas, güey, porque el bestia del ring, güey, era como un poder boricuas. Se llamaba poder boricuas, que era la misma máscara, güey, de pierrotero, en vez de tener... Los colores. Era como azul, rojo. Los colores, güey. Güey, pues, diamante azul y blue demon, ¿no? Que muchos criticaban al principio que diamante azul es nada más porque traía su diamante en la frente, güey, pero que era casi casi lo mismo. Es como el de este pinche pendejo que se parecía al santo y ahorita después se parecía al bandido. ¿Cómo se llamaba ese pendejo? El diamond. Ándale ese, güey. Ese pinche idiota que nomás por eso, güey, se hizo mediático hace rato nada más. ¿Me estás a ver? Violencia, sí. Eh, más o menos, güey. Pero en ese era como que más exagerado los pinches cuernos, ¿no? Sí. Ah, sí se parece. Ah, no, sí está igual, güey. Sí, es pinche más cara, está igualitario. Ahí te va, güey. Hace ratito lo mencionó Cristian aquí. El... Este güey... Ah, un gran guerrero. Último guerrero, güey. Ah, es esto de una copia, güey. Es como... Es como... Es como... Este cabernario galindo, ¿no? Y ahorita el cabernario de... Igual como cabernario. Yo pensaba que... Es un bárbaro cabernario, güey. Yo pensé que... Yo también... Yo también creí que era algo ahí y resulta que no, güey, que no tiene nada que ver, pero pues es también lo mismo, ¿no? El cabernario también salía... El cabernario galindo también salía como con su besa mamada de leopardo y así como sale este güey. Y sigue, güey, mordiendo gente. Alberto del Río está igual de mamón que Melvin Yeren, me dice a Cheloque. Sí, a huevo. Los Devil Rockers. Devil Rockers. Esos... No, los Devil Rockers salen como un equipo rival de los Psycho Circus en su momento, güey. Que eran Soul Rocker y no sé quién más. Pero no pegaron, güey. No, sí, ahí se... Ahí se equivocó. Ahí no hay lo que puso Máscara Mágica, güey, que dice... Diamante ni de pedo se inspiró en Blue Demon. Obviamente, güey, se inspiró el consejo, güey, en Blue Demon para darle el personaje. Creo que ese personaje es del consejo. Y lo tenemos, güey, ahorita con esto, por ejemplo, el año pasado, ¿o fue este año? No, creo que fue el pasado, con este Diamond. Es lo que te digo. Se llamaba Diamante. Mira, ¿cómo te pone atención, pinche Melvin, güey? Lo acabas de decir. Pero sí me despierta, güey, y no me pone atención, güey. Lo acaba de decir Melvin y mira, ¿cómo te vale, verga? Ese pendejo nomás fue mediático por eso, güey. Por parecerse a... Al santo, güey. Al santo, güey. Te iba a decir, güey, hay otro güey que se parece a la Máscara de Canek. Que es... Guerrero Maya, ¿no? Sí, güey, ese, güey. Entonces, ay, en todos lados se cuecen abas, güey, respecto a... En todos lados, ahí. De chavalillo pensaba, güey, que la Máscara de Dr. Wagner, la blanca, güey, original, era una copia, güey, de Blue Demon o el santo, güey. Porque era exactamente lo mismo, nomás sin color diferente. Yo de chavalillo, pero puede ser que el chavalillo este sea pendejo. Sí, pues sí eres. Todavía. Nada más chavalillo. Por ejemplo, güey, ¿te acuerdas de la Máscara original que dice de Dr. Wagner Jr. y la de Ángel Blanco, güey? Estaba... No es la misma pinche mamada, bro. Fíjate que a mí la original de Wagner, güey, se me parecía más a la del médico asesino, güey. Médico asesino también, güey, estaba muy similar, la pinche Máscara. Puesto que traían Dragón Rojo y la Sombra por sus diseños. Que incluso... Pues, dices, Dr. Wagner, médico asesino, doctor, médico... Pues, esa dinastía, güey, de la Sombra, güey, oro y uno, oro y uno, plata y uno, ¿todo se parecen buenos? Sí, los mismos... Pero ahí lo entiendes, porque son dinastía, güey, como con los brazos o los villanos, güey. Ajá. No te chacan bien, sí. Pero son, por ejemplo, hablamos de personajes que no tienen nada que ver que sean familia o que sean dinastía, güey. Aquí se entiende porque es evidente que a lo mejor usan el mismo diseño como los villanos, güey, que es villano primero hasta villano quinto, güey. Este, con los brazos, güey, o con ahorita la... ¿Qué es la tercera o cuarta generación? Que es brazo celestial y no sé qué, los que vimos en DTU. No, pero eso, güey, también pasa, güey, los de la dinastía oro, güey, y eso con la de los brazos, güey. De que los originales y la familia de sangre, güey, son ciertos. Pero supongamos un güey que se casó con la prima, güey, que era tía, güey, y pariente, güey, de la esposa, güey, de brazo de oro, güey, termina sacando su nombre, güey, y no de la dinastía, güey. Termina sacando su brazo cibernético, brazo celestial, güey, brazo normal. Pero te voy a... Brazo amputado, güey. Brazo amputado, brazo muñón. Brazo de albañil. Imagínate, güey, que ya se fuera la verga esa dinastía sacando brazos de todo, güey. Porque si tú te fijas, güey. Brazo velludo. Brazo celestial y brazo cibernético, güey. No son como que de la dinastía alvarado, güey. Son así como que parientes, güey, lejanos que agarraron el nombre, güey, para hacerse fama, güey, en la lucha libre. Pero sí tienen algo que ver, ¿no? Creo que son como, según yo, no me hagas mucho caso, pero estos güeyes, la tercia que está ahorita en DTU de los brazos, según yo, son como sobrinos, güey. Un pedo así. Eso sí, güey, porque son brazos de oro, güey. Pero como te digo, hay ciertos tres brazos, güey, que ya son señores gordos, güey, pero que eran parientes lejanos. Ah, ya, el brazo cibernético y el brazo cis, güey, es va, 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 va. Eso es lo que te digo que pasa. Pero es que también los ves y dices, pues sí tienen brazo de... sí tienen cuerpo de los brazos, güey. Podríamos ser brazos nosotros, ¿no? Eso pasa, güey. Con las máscaras, güey, de oro, güey, y de la sombra, güey, que son como el mismo diseño, güey, pero no tienen nada que ver. Nomás son como familiares lejanos. No vieron, no vieron en una entrevista hace poquito del brazo, no sé si el cibernético o el celestial, que decían, ya me voy a ser rudo, ya voy a dejar de ser técnico, porque la gente me lo está pidiendo y me van a conocer en mi faceta de rudo, pero ya es un señor así como super porky que dices, ya, o sea, ya no te queda tanto de carrera, ¿no? También tú. Y va a ser brazo infernal. Brazo. Brazo enchilado. Brazo a las brazas. Brazo adobado. Brazo adobado, güey. Brazo morita. Tlalo con tus serpientes al lado de la boca como las águilas de Rey Misterio, dice que se en la silla. Hay un chingo de luchadores con cosas aquí a los lados, güey, la verdad. Ajá. No, pero hay un chinga madrán y normalmente son nuevos, güey. Y, no, y normalmente son como que del estilo volador, del estilo aéreo. Sí, siempre. Bueno, pero es que máscaras similares, digo, a lo mejor sí, sí, pero máscaras similares, tan solo las de estos que son como felinos de Extreme Tiger, Puma King, este, el pantera del ring y todas esas mamadas, güey. Este, todos esas son como muy, muy parecidas, ¿no? Sí. Hoy día hay que hacerte un recuerdo que hay más luchadores que sean como felinos, luchadores payasos. O payasos. Luchadores doctores. Ah, yo creo que doctores no hay tantos, güey, pero yo siento que sí. O hay más felinos o hay más payasos. ¿Sabe de quién es la culpa de que no haya luchado? Tantos luchadores, güey, médicos de Andrés Manuel López Obrador, güey, que nos quiere sin estudios. La gente con títulos universitarios se creen más, güey. Sí, güey, ese gente es mucho. Según él, dice. Perdón. Según él. No, perdón, chingo, tu madre. Tenga tu madre, López Obrador, por acabar, porque yo sé que había una carrera, pito, pito, güey. El demonio Valor le copió a Ares, claro, güey, totalmente una copia a este pinche Valor, güey. Fíjate, va a remover sentimientos en Melvin, y me gusta. Máscara de Shani o de Mystique. También hubo ahí una polémica hace tiempo, no, güey, entre ellas dos. Yo vi varias historias de Mystique donde decía que no, güey, que ella fue primero y que la chingaba. Y también hay varias historias con ese mismo estilo de mágica. Reina Isis también le dijeron, güey, que si era lo mismo, güey, que no, que porque ella es como un velo y la de Mystique es una ninja. Y le dice, ay, ¿qué es, güey? Es una ninja con velo. Yo lo veo así, güey. También Goya Kong salía, ¿no?, con una mamada aquí tapándole. Yo lo veo así, güey, siento como que es una ninja. Reina Isis es como, no sé, una Isis. Y Lady Shani, güey, es como una mujer. Una de Isis, güey, ahí pinche explotan. Terrorista. Un bunca boom. Terrorista. Mystique dijo que Shani se la había copiado. Y yo le creo a Mystique. Claro que sí, Melvin, Melvin aquí le crea a Mystique. Team Mystique. Hay un luchador que se llama Último Maldito y le copió la tapa a Mephisto. Último Maldito. Qué pendejo copiarle la máscara al menos famoso de los guerreros del infierno. No sé cómo se llamaban ellos. No, al menos famoso es Efesto, ¿no? Es Luciferno, al menos. Es Luciferno. Que la pareja en el consejo eran Averno y Mephisto, güey. Ajá, y después salió Efesto. Y luego llegó Efesto y Luciferno. Sí. Oigan, y antes de que nos vayamos, este, comentar que este domingo también fue Hell in a Cell. Él estuvo todo de la verga. No sé cómo tiene la fuerza, güey, de ver esa mierda. Güey, estuvo de la chingada el evento, güey. Yo creo que pudo haber sido... Pudo haber sido, este, un show de rock sin pedos. Pero es que, güey, ya están como que... Lo que a mí me enojó, güey, lo que yo... Lo que a mí me enojó era no ver WWE, güey. Es de que ya no respetan la celda infernal. Y me dio coraje, güey, porque Hugo Sabinovich subió un video igualito diciendo lo mismo. Yo no respetan la celda infernal. La celda infernal era una estructura, una lucha que imponía. Y que muy poca gente podía dar una... Culminar una rivalidad ahí. Y ahora ya cualquiera lo hace, güey. No sé. Rey Misterio y Roman Reyes en un SmackDown pedorro. Y ayer Bobby Lashley y este Xavier Woods en Raw, güey. Y pinche máscara mágica sale con su mamada de... No, güey, danles chance, yo les tengo expectativas. Esas mamadas, ¿qué, güey? ¿Qué expectativa le puedes tener a Xavier Woods? Xavier Woods, qué mierda, güey. No saben lo que... Güey, no menosprecies las expectativas que tienen, porque ellos tienen las expectativas de patrocinar el podcast para que acabes tu educación. Entonces... Pues qué pendejo, güey, qué pendejas expectativas son. Güey, la... Yo creo que de las... Xavier Woods no hubiera llegado a ni un de ellas si hubiera ido hace años de WWE. Es la pinche piedra que arrastra a Kofi Kingston, güey. Y vi, güey, son... ¡Ascos! Yo creo que de todo el evento, güey, hubo dos luchas que acaso se rescataron, que para mi gusto fue Sammy Zayn y Kevin Owens, que no fueron una gran lucha como nos tienen acostumbrados, pero yo creo que fue de las mejorcitas. Cesaro y Rollins, que también estuvo ahí medianamente buena. Pero ya esa pinche rivalidad no tiene ya futuro, güey. No ves qué rivalidad... Esa rivalidad, ¿qué me va a dar, güey? ¿Qué me va a generar? Ya es un pinche lucha. Güey, pues ya no están... Ya no están sabiendo hacer historias, güey. Y fíjate, la de Lashley y McIntyre, a pesar de que estuvo como re... A pesar de que... Aguanta, aguanta. A pesar de que estuvo como re... Y sí se dieron, este... Al Frank ya le valió, verga. Estamos hablando de... Ya le valió. Este... No me gustó la forma en que acabó, como por ahí lo habían comentado en Twitter con un paquetito. Pero al menos, al menos eso dicen que ya se acabó esa rivalidad. Ya pasamos a otro. Yo espero que sí. Yo ya no quiero ver Lashley contra McIntyre, güey. Ya me aburrió esa puta rivalidad. Ahí lo tienes, güey. No, se va a acabar, güey. Le van a dar el Money in the Bank a Drew McIntyre, güey. Generaron la historia de Durra ayer, güey. Le ganó Madrid, güey, para... Y lo pusieron llorando, güey, en redes sociales de WWE, güey. Y le van a dar una segunda oportunidad de calificar, güey. Va a calificar y lo va a ganar. Y vas a tener... Puto Bobby Lashley, güey, contra Drew McIntyre. ¿Qué es? ¿Que gane McIntyre el Money in the Bank? Y es como el meme. Ahí viene Drew McIntyre. Otra vez peleando por el título de WWE. Ya no... Pues es que ya no tienen... Ya no tienen alguien de peso que le pueda ganar a Lashley, güey. Pues, mételo en rivalidad. ¿Quién creíble? ¿Quién creíble te gustaría para...? No, 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 no un creíble que le quite, pero si lo vas a meter en pura rivalidad de transición, mételo contra Jeff Hardy, güey. Mételo contra Kevin Owens, güey. Mételo contra tal pendejo, güey. No, no, no lo ponen nada más. A mí me hubiera gustado más... A mí me hubiera gustado más que... Que la lucha de Kevin Owens y Sami Zayn hubiera sido en Hell in a Cell que la de Bayley y esta... Bianca Belair, güey. Ay, ni le digas a Máscara Mágica, porque cómo le mama a Blanca Belair. Bianca Belair no... O sea, hizo una buena lucha, güey. Yo no digo que sea mala luchadora, simplemente... No, no aprovecharon la celda, güey. ¿Y no conecta? ¿No aprovecharon la celda? No, güey. O sea, yo sé que no. Pero yo no estoy diciendo que sea mala luchadora, porque el rato dice, no, es que este güey las odia. No. Aquí lo escucha Tex Manol y a las negras. No. Bianca Belair, ese es muy buena luchadora. No odiaras a alguien. Desde el Real Rumble, güey, cuando estábamos haciendo las... los pronósticos, yo dije, va a ganar Bianca Belair, güey. Va a ganar en WrestleMania. A lo que voy, güey, yo siento que Bianca y Bayley no aprovecharon la celda, güey. Y yo creo que, por ejemplo, un Sami Zayn y un Kevin Owens la hubieran aprovechado más, güey. Todavía un Cesaro y un Rollins, güey. Que ellas dos, güey. Sí, en efecto. Pero es que ya también va la vieja a confiarle, güey. Kevin Owens contra Sami Zayn, güey. Saben que va a ser una buena lucha, güey, pero ya está fastidia, güey, porque no tienes una rivalidad. Dices, ay, como que sí se van a enfrentar, pero ¿por qué? Te hablan, güey, que te calmes. También un pinche máscara mágica, güey. Diciendo que tiene expectativas de Xavier Wood, de Xavier Wood. Ni él tiene expectativas de él mismo. Por eso no es el canal de juegos, güey. Quédate calmes. Es que ya me enoja, güey. Es que yo, me encanta WWE, pero ya me enoja verla, güey, porque no va a ningún lado, güey. Y yo ya ni por el podcast, güey, porque está Dexman que se rifan los eventos, güey. Yo ya no los voy a ver, güey. Pero yo ya me digan, no mames, que pinche ni chungolón se dio, güey, en WWE, güey, y te lo perdiste. Pero ya se debe retirar. Hashtag Melvin, güey. Hashtag Melvin diabético. No, es que ya, ya, a lo mejor ya deberían subir, no sé, volver a subir a Valor, o subir a Adam Cole, güey. Todavía voy más por un Adam Cole, güey, que, por cierto, va a estar en el Great American Bash contra Kyle O'Reilly, güey. Pero, güey, no sé qué merdas hay ahí, güey, en NXT, güey, que lo suben y valen verga, güey. Por tantos años estuvo Samoa y yo desperdiciado, güey, y llega una noche, güey, y lo hacen ver, güey, no mames, como un Brock Lesnar, güey, en el rato principal, güey. Así se vio, güey. Ese güey llega a dominar, a mandar un rudo verga, es un rudo imponente, güey. Dijo que Carlton Cross pareciera una perra, güey, asustada, güey, nomás de verlo, güey. Y nomás en una puta noche, güey. Es que no, no entiendo. Mira, por ahí decía este Jerry que Carlton Cross podría destronar a Reigns. Posiblemente, pero ahorita no lo van a subir, güey. Ahorita es campeón de NXT, güey. No sé, güey. Pues ha estado ahí nada más de acompañante, güey, pero pues quién sabe, güey. Ahora, ahora fíjate, güey. Estaban creando una historia con el regreso de esta Yves Marie y con esta luchada grandota que ahorita se me olvidó su nombre, güey. Voy a con. No, no es Voy a con, güey. Vaya Jax. No, güey, es otra, güey. Esa güerilla, güey, que parece... Sí, la güerilla. Ahora, ok, la estás trayendo, güey, estás creando una historia, güey, le estás haciendo las cosas y las pones a perder para el Money in the Bank, güey. Qué verga, güey. ¿Por qué haces eso? Es lo que te digo, güey. No sabe qué vergas están... O sea, pones a ganar a Aska que dices, güey, Aska no necesita esa victoria, güey. Aska ya ganó el puto Money in the Bank el año pasado, güey. No, güey, pero... Asiaticofobia, le llamo. Pero Aska no... Estás creando una historia con una... Con una historia con alguien que regresas, güey, que según esto, pues estás haciendo las cosas bien, güey, le das a una pareja imponente, güey, y las vas a perder y dices, verga, güey, entonces, ¿qué estás haciendo, güey? No estás creando absolutamente nada, güey. No tienes una puta lógica, güey, en tu pinche mini universo creativo, güey. Bueno, pinche Yerena, ya gárrate a vergasos con Aska López. No, yo respeto al señor Máscara Mágica. Ya tiene una lista, eh, el este... Melvin, de gente... Aska López y Yerena no tienen control de sus emociones. No, pero el anterior... Ponle el anterior, ponle el anterior que habías puesto, Frank. Esa. Si hubieran puesto a Owens contra Sainz en una jaula, no hubiera tenido sentido. Tampoco tiene sentido su puta rivalidad, güey, y si ya las cosas no tienen sentido, que se vayan a la verga en el sentido, pero ya que no tengan más, güey. Yo dije, güey, yo... Fíjate, H. Yo lo que dije, güey, fue que Bailey y Bianca no aprovecharon la celda como tal y que siento que ellos hubieran hecho un trabajo mejor, güey. Entonces, yo creo que ver a Samy Sen y este Owens en la celda infernal hubiera estado mejor y lo hubieran aprovechado más. Digo, sé que la rivalidad no tiene sentido, güey, se la sacaron de los huevos. La lucha igual ya no nos va a llevar a ningún lado, pero... Hubiera estado mejor, güey. Empezamos. ¡Ey! ¡Ya le diste el Money de Banco el año pasado a Asuka, güey! ¿Para qué la pones a ganar ahorita, güey, con una historia que ya estás creando o haciendo bien, güey, con Isma Rí y con la otra chica que le cambiaron el nombre, güey? Le cambiaron el nombre y sí tiene nombre y sí suena como nombre de gorda, güey. ¿A quién? A la esta chica que... A la esta con... La que sale con Isma Rí, güey. Ah, a la real... ¿Le cambiaron su nombre? Le cambiaron su nombre y sí suena como nombre de gorda, güey. No, porque las gordas tienen un nombre en específico según la semana. Déjalo a buscar, güey. Es que suena... Suena como Bip Hop o algo así, güey. Como nombre de alguien, güey. Chubidonas o no sé. Es que ya no debe de ganar, debe regresar. Aska ya no debe de ganar, debe regresar. Pero es que ahí también tiene el ex manchurio, tiene como que cierta lógica, güey. Porque dices... Ya le dices el año pasado, güey, el Money in the Bank y fue como que el desperdicio más grande, güey, de un Money in the Bank que al día siguiente a Billy sale embarazada, güey, y le da el campeonato. Deja vacante el puto título y hace una lucha ya que Aska... Es una historia alrededor de Aska como el Money in the Bank. Ahorita que este... Pablo... ¿Sí es Pablo? ¿Pablo? ¿Pablo Ortiz? Pablo. Pablo. Este... Pone... Char de Real Real Play. Sí, es cierto, güey. También estuvo... Estuvo esa lucha. Que termina en descalificación. Sigue ganando. Sigue... Fíjate que cuando subieron el póster de SummerSlam, estaba Charlotte en el póster y yo dije... Ah, no está Real Real Play. ¿Quiere decir que Charlotte va a ganar? Y no, no fue así. Pero... En algún... Sabemos que en algún momento Charlotte va a tener el campeonato, güey. A Real Real Play le hice su puta el domingo, güey. Pero si siguen poniendo las dos veces en el Money in the Bank, no hay pedo. Las dos veces fueron perfectamente planeadas y excelentemente cobradas. Ponle tú que perdió el título la primera vez de una manera mal. Pero... Las dos veces... Güey, la segunda vez que lo cobró, güey, fue el despunte, güey, de cien pon, güey, al estrellato. ¡No mames! ¡Qué perga! Eran mejores historias, güey. Estaban creando... Dove Rock. ¡Ve! Dime que no suena como nombre de gordo, güey. Suena como B-pop o algo así. Dove Rock. La esta luchadora. Eso era como... Como nombre de gordo, güey. Para mí va a ser Rebel Wilson, güey. Se parece a Rebel Wilson gordita. Cuando andaba risa. Yo creo que por los despidos los escritores ya no quieren arriesgarse y hacen lo mismo de siempre cuidando que no los ven como pendejos y los corren. Son unos pendejos reales. Pero pues los van a correr las hojas mamadas, güey. Desde la era de pandemia, güey, están así, güey. Así, güey, de mierdas. Desde la era de pandemia no tienen... Pinche... Tienen una puta... Ni... Sus historias no tienen ni pies ni cabeza, güey. No van para ningún lado, güey. Digo, a mí nunca me ha gustado la WWE, pero de ver cómo se expuestan ustedes no la voy a ver, güey. Ni de pena. Pues que sí, güey. Se han mamado últimamente. Se han mamado últimamente con sus storylines, güey. Solo se sale Bad Bunny. Pero... Pero... Pues algo más que quieran agregar porque... Porque nuestro Frank se va a ir. ¿Qué tan miedo está WWE, güey? Que la mejor historia que han tenido, güey, es la de Bad Bunny, güey. En todo lo que va del año. La de Bad Bunny y en el momento la de... La hija de Rey Misterio, güey. También. Esa fue la del año pasado. Con Boy Mo... Uy, esa novela chulada, eh. La estábamos siguiendo aquí todas las semanas, esa novela de los Misterios. Y como dice el Melvin, güey, qué tan de la verga está que ya... Que eso es lo bueno, güey, que ha tenido. Ya no voy a ver WWE hasta que me pierda. Yo voy a seguir viendo WWE hasta que me den la lucha de Lesnar contra Lashley, güey. No, pues te vas a quedar pelón, güey, de... No te preocupes, Frank. Yo tengo un podcast de lucha libre y ni lo veo. Así soy yo. Así es el Frank. Lo graba ya, ¿no? El Frank ni ve, güey. Todavía no sabemos si Cristian García mañana te avisamos por Twitter. Sí, porque no nos contesta el Uber. Pues bueno, banda, hasta aquí le vamos a dejar al programa de hoy especiosamente similares. Nos tendríamos más, pero me tengo que ir. Entonces, gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos... Exactamente, porque así, no perdonan. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Laura Carrana en Facebook, en Twitter, Laura Carrana, en YouTube y en Spotify. Ya están todos los videos ahí ya bien subidotes, ya van al corriente, faltará este si acaso, pero ya todo, ya todo está está al corriente, ¿no? A Spotify, perdón. Ah, ok, pero Laura Carrana, Laura Carrana, siempre síganlo. Recuerden seguir a nuestro... Recuerden, chinga tu cola, seguir a nuestro hermano con privilegios, el podcast, el podcast todos los domingos, episodio nuevo, neta, cada episodio se está pasando de verga bien duro. La discapacidad, la discapacidad es un castigo de Dios, Frank Martínez, 2021, a ver, vean todo el episodio para que tengan contexto, entonces, síganlo. Que fue más curado que lo que suena. Sí, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, así aparece como el podcast, síganlo, está de huevote, y pues creo que nada más, a mí me pueden encontrar como yo soy arroba, yo soy Frank Martínez, Facebook, Twitter, e Instagram, muchas gracias, mandita. Banda, pues ya se la saben, compartan la página, compartan el contenido, sigan la lucha libre, apóyenla, ahí me pueden encontrar como Dexman en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, y Twitter, y sigan el podcast, este domingo estrenamos un nuevo episodio, y pues, pues nada, nada, ahí síganos. Muchísimas gracias compañeros panelistas, mi nombre fue, es Melvin Yerena, y me pueden seguir en Instagram, Twitter, Facebook, y TikTok como Melvin Yerena, y las menciones que le molestan a Dexman, la esquina regresó por fin de sus vacaciones, ya estoy escuchando el podcast, la neta me quedé dormido a la mitad, pero, y van también hablando, güey, de Helina Cell, vayan y búsquenlo en iVox, y Spotify, y esperemos regresen ya los en vivos, y que los guarden, no como el en vivo del Cosa Azul, que lo borraron, y voy a ir y siguen a nuestros amigos de Los Rudos del Rock, que no he podido estar ahí dando la vuelta en el chat, pero los estamos escuchando, ah, después de que llegamos de Querétaro, Los Rudos del Rock, mañana por nixlr.com, diagonal, Los Rudos del Rock, por John Medio, muchísimas gracias. Sí me gustan esas menciones, Melvin. Ojalá no pagaran, dice, yo. Ojalá no pagaran, 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 saludos al nuevo patrón de Llerena, ojalá le dé buenas prestaciones, si vienen a jalar a los tacos a quemarse otra vez, Christian García, el podcast es mi podcast favorito por ser blanco, gracias, Pablo, Hlope Dexman diciendo la esquina de patrocina. Ok, ¿la esquina te patrocina o qué pedo? Pablo, te dice tu favorito porque eres tú, no voy a decir eso, y se borró el de Cruz Azul, pinche Hlope, idioto, por estar de mamador con la mano, ya cuando se compran un dispositivo con mi manzana se vuelve increíble. Ya cuando tienes, ya cuando tienes IOS, ya cuando tienes IOS ya te pones mamador, güey. Bien pinche rejego, pero gracias banda, nos vemos la siguiente semana. Gracias por estar aquí.